Lo que canta Campo Rosero es la verdad, que triste ser pobre Ella es mi vida, ella es mi amor, tiene un caer en la vida, yo no he de cambiar Un homenaje a Don Campito Rosero por ser el primerito de la música nariñense Gracias Dios mío, por darme a la mujer que tanto soñé Levántese mi amorcito que el gallito ya cantó Levántese mi amorcito que el gallito ya cantó Tenemos que trabajar, tenemos que luchar para poder estudiar nuestros hijos mi amor Tenemos que trabajar, tenemos que luchar para poder estudiar nuestros hijos mi amor Levántese ya mi hijito, tiene que irse a estudiar Levántese ya mi hijito, tiene que irse a estudiar Sus papás les va a gustar que usted fuera un doctor Que usted fuera un doctor, hay que felicitar Sus papás les va a gustar que usted fuera un doctor Que usted fuera un doctor, hay que felicitar Gracias Dios mío, por darme a la mujer que tanto soñé Ahora soy muy feliz Así Oye Javi, te pasaste DJ ¿Quién va a ser yo? Tanto yo he sufrido, nunca fui feliz Al fin conseguí mi felicidad Estando juntitos, seremos felices Y serán la reina de mi corazón Estando juntitos, seremos felices Y serán la dueña de mi corazón Ella es mi amor Ella es mi vida Ella es la reina de mi corazón Ahora sí te desfilo al rincón Así Mano arriba, mano arriba Así, 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 así Tanto yo he sufrido, nunca fui feliz Al fin conseguí mi felicidad Estando juntitos, seremos felices Y serán la reina de mi corazón Estando juntitos, seremos felices Y serán la dueña de mi corazón Y si nos vamos a morir Vámonos enfermando Y que me den chorro Chorro pa' mí Estando juntitos, seremos felices Y serán la reina de mi corazón Estando juntitos, seremos felices Y serán la dueña de mi corazón Esta es la canción que compuse De las primeras canciones Con esta historia que dice Mujer querida Mujer sin corazón Mujer querida Mujer sin corazón Sabiendo que te quiero Te fuiste de mi lado Sabiendo que te quiero Te fuiste de mi lado Mujer sin corazón Mujer sin corazón Mujer sin corazón